Fitun Estudante Lorozae derrota contra la LENUK UNITED con el score 1-3 y ha jugo continuación Liga Volleybol Timor-Leste, 3ª época Rijon Rua, Ruanulú. Jogo continuación Liga Volleybol Feto Timor-Leste entre la LENUK UNITED contra Fitun Lorozae, NB Halao y Hacampo Volleybol SZD, 3ª época Rene, termina su score 3-1, victoria para la LENUK UNITED. IACET PRIMERU, EQUIPA RUA DIRECTAMENTE LANCE QUE DAS ATAQUES LIU HUCI ESMES NO BLOQUEIA BAMALU, CODIHA DAUMALO PONTOS, ESFORÇO HUCI EQUIPA RUA CONSEGA HALEMPATES PONTOS BA RUANULU CONTRA RUANULU. YEAH! MAI BÉ, EQUIPA LENUK UNITED CONSEGA HA MANTE BOLA BALUM, SRHUAllah, E temperatures QUE PUEDA RUANULU CONTRA NRUAH, NOTICE QUE SCHORBA 1-0. Cuando no va a ser segundo, equipo Ruana Fatin compete con el competitivo y leotan. Pero el equipo de Fítor Lorozai ha hecho esfuerzo, no y Kuzmai consigue el empate de escorba 1-1. Ha fue en recol la punta de su ruana Lorozindima contra Sanol Lorozindualu. La segunda, el equipo de Fítor Lorozai ha hecho esfuerzo, no y Kuzmai consigue el empate de escorba 2-1. Resultadone, hallo la Llanoc United, hallo Jogu, ho concentración máximo ya 7-1, k 7-2. Esforzo no beisira, hallo, suceso hapara ataques huisi Fítor Lorozai, no becontinua el empate de escorba. Sorte de la Fátil Mono, Balaleno, United. También consigue termina el empate de escorba 2-1 contra Sanol Lorozindualu. Podemos de escorba 3-1, no vitro de Balaleno, United. Meni a Valenti, Justina Magno, reportagen de Sportivas. Meni a Valenti, Justina Magno, reportagen de Sportivas.